Yo realmente soy una de mis actividades, es ser docente todavía en actividad, docente tecnológica porque trabajo en la Universidad Tecnológica Regional Avellaneda. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, he participado desde el principio la reconstrucción de la CONAGU en los años 80 y ahí sí participé activamente. En otras partes de mi vida también he participado en otros movimientos sociales. Hace mucho que no me integro a ninguno. Ya me estaba sofocando, realmente no podía soportar más, no solo estar en mi casa y escuchar y estar viendo qué es lo que se podía realmente hablar con el vecino, que además yo muchas veces no hablo con el vecino, discuto con el vecino, lamentablemente. Quizás tendríamos que aprender, como dijo la señora, a hablar con el vecino y eso es bastante difícil porque estamos divididos en dos porque lo lograron. Lograron dividirnos en dos realmente. Estamos los de a favor y los de en contra. Y yo no estoy ni a favor ni a favor, estoy en el medio, pero por supuesto que íbamos a favor, digamos a favor de lo que pasó. Por eso luché toda mi vida. Pero sentí que este lugar de carta era un lugar que estaba creciendo a la medida que yo quizás lo que necesitan en este momento. Disculpe que sea tan individualista, pero creo que la participación en otro momento no me subyugaba. El cambio ahora sí. Y creo que este es el lugar. Y si me permiten una opinión, porque lo mismo si bien, obviamente yo, hace rato quiero participar, pero coincide con mi horario de trabajo, ¿no? Lo que sí me gustaría, y creo que en mi opinión, es que tendríamos que mostrarnos más. La verdad que sí. Creo que esta parte de todos juntos, no solo el crítico, ya tendríamos que decir. Perdón, y lo tendríamos también porque me siento parte integrante, ¿verdad? Creo que sería bueno tener una carta, una carta y decir acá estamos, y no solo estamos en las marchas, digregados como el otro día, repartiendo los críticos que me pareció fabuloso, de hecho recibí por varios lados, conozco a gente acá que está desde el principio y además me informa, como la otra regla, pero además de eso yo creo que necesitamos decir, no solo escribimos, sino que además estamos presentes y además esta presencia se muestra en este lugar. Y este lugar se está empezando a inclinar. Creo que es un lugar donde el tema de abierto tiene hoy muchísima convocatoria. Solamente eso por el momento, y solo quería agregar una cosa tecnológica, ¿no? Sobre la investigación. La investigación siempre se hizo y se hará. El tema es para dónde, y para quién. Y quién fomente esa investigación, nos vamos a seguir investigando. ¿Quién lo va a pagar? Los grandes monopolios. ¿Qué se va a investigar? Los que ellos quieran que investiguen. ¿Para qué política? Y para la política de los monopolios. Ese es el problema que tenemos que romper. Casualmente acá se empezó a investigar para el pueblo y por el pueblo. Y eso es lo que hay que volver a tener. Les agradezco. ¡Gracias! 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 Gracias.